Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Olvidando su pasaporte, la nuera entró silenciosamente en el apartamento de su suegra. Al escuchar la grabación en la grabadora, se apresuró hacia el notario. Aline revisó una vez más el contenido de la carpeta donde guardaba todos sus documentos relacionados con el embarazo. La maleta de emergencia para la futura mamá se la había hecho preparar su suegra, que no dejaba de preocuparse. Aline, mi querida despistada, no puede ser tan despreocupada. Sé que tu embarazo va bien, que no necesitas hospitalización, que no hay ninguna amenaza para el bebé ni un diagnóstico de riesgo de aborto espontáneo colgando sobre ti como una espada de Damocles. Pero todo embarazo puede ser tan impredecible. Desde que tuve a Vicente en la enfermería de la estación de tren, siempre he tratado de estar preparada para estas situaciones. Aline, para sus adentros, llamaba a María la simpática tía, y en voz alta simplemente tía María, ya que ella nunca aspiró al estatus de segunda madre. Sabía que Aline amaba profundamente a sus padres y consideraba, con razón, que madre solo hay una. María lamentaba que el trabajo obligara a la generación mayor en la familia de su nuera a estar constantemente de viaje, supervisando a su hija embarazada casi siempre por teléfono. Y ella estaba aquí, cerca, como no iba a cuidar a la joven inexperta. Después de todo, ella había criado sola a Vicente sin marido, y lo había hecho estupendamente. ¿Qué él tenía un carácter difícil? Bueno, eso no era necesariamente un defecto. En el trabajo lo valoraban, y en casa era un esposo atento y cariñoso. ¿Qué más se podía pedir? Pensando en su hijo, María suspiraba con tristeza. No todo en su relación con Vicente había sido perfecto, pero esos eran sus asuntos familiares. Los matices de su carácter no afectaban a los demás. Así que ella prefería guardar silencio, todo a su tiempo. A pesar de todas las historias sobre la relación difícil entre suegras y nueras, la tía María y Aline vivían en perfecta armonía. Y no era solo porque vivían separadas. La joven pareja tenía su propio apartamento. Simplemente, pelearse con María era imposible, no había razones para desacuerdos. Ah, sí, hacía pocos días que habían ido juntas a abrir una cuenta bancaria para Aline. La suegra no le explicó por qué era tan urgente, pero insistió en la visita al banco. Luego metió todos los documentos en su bolso, incluido el pasaporte de Aline, y ésta lo olvidó por completo. Vaya problema. No había más remedio que ir a casa de la madre de Vicente y recoger su documento de identidad. Una vez más, Aline pensó en lo agotador que era arreglar la baja por maternidad en medio del calor del verano, corriendo por toda la ciudad. ¿Cómo pudo olvidar revisar los documentos antes de salir? Tenía razón la tía María al decirle. Aline, siempre estás en las nubes. Es maravilloso que una mujer sea soñadora y llena de misterio, pero debes volver a la tierra de vez en cuando. Ahora eres una mujer casada, y pronto serás madre. Tendrás que dejar tus fantasías atrás. Podrás retomarlas cuando inventes cuentos para tu hijo. Si alguien pensara que María era una mujer estricta, sin inclinación por la aventura o sus propios sueños, estaría muy equivocado. Después de reprender un poco a su nuera, la tía María sacaba sus queridas filloas del horno, ponía miel, nata, y un tarro de mermelada de frambuesa hecha por ella misma sobre la mesa, y mimaba a su nuera de mil maneras. La cuidaba como una gallina cuida a un pollito despistado. ¿Cuántas nueras pueden presumir de recibir tal cuidado por parte de su suegra? Todo en su relación era casi perfecto. Aline cogió la carpeta con los documentos, llamó a un taxi y se dirigió a casa de la tía María. Ahora recogería su pasaporte, tomarían café con la suegra y charlarían un rato de sus cosas, de temas de mujeres. A Aline le encantaba escuchar las historias que la madre de Vicente contaba sobre sus lejanos antepasados. ¿Quién lo diría? Uno de los tatarabuelos de su esposo había comenzado su carrera en la corte del rey como jefe de casa. La casa, sin el dominio de quien estaba a cargo, que era una de las aficiones favoritas de la nobleza, nunca habría sido exitosa. Al jefe de casa, que era el supervisor de todos los cazadores, se le imponía una gran responsabilidad, no sólo organizar el emocionante proceso lleno de adrenalina, sino también asegurar su seguridad en todos los aspectos. María siempre bajaba la voz cuando recordaba la historia más fascinante, la joya de la colección familiar. Como un miembro de la familia, Hernández supuestamente salvó al propio rey cuando su caballo se desbocó durante una cacería. Ambas mujeres no entendían mucho de cacería, pero siempre se quedaban asombradas cuando la tía María repetía con pasión esa historia familiar. Aline observaba las finas muñecas de su suegra, acariciaba su piel suave y siempre llegaba a la misma conclusión. Hay algo elegante, refinado, aristocrático en usted. ¿Cómo se decía en esos tiempos? ¿Sangre azul? Y una vez más, Aline abrazaba a María y juntas reían. Aline, por su parte, también era un poco etérea, liviana, esbelta, casi como si flotara en el aire. Su esposo, Vicente, solía llamarla mi pequeño elfo. A pesar de ser un hombre serio y algo severo, cuando estaba junto a su esposa se transformaba. La llevaba en brazos siempre que se presentaba la oportunidad, para cruzar un charco y que no ensuciara sus bonitos zapatos, o hasta la cama. Siempre encontraba un pretexto para ello. Su matrimonio era un juego de contrastes, un estricto perfeccionista y una soñadora empedernida. Ella era el prototipo de una amante de novelas románticas, toda espontaneidad e ímpetu. Él, un hombre como de piedra, como el leñador de hierro, y ella, una princesa. Pero todas esas primeras impresiones eran engañosas. Había algo en los personajes que se parecía a Vicente y Aline, pero solo de forma lejana. La verdadera soñadora era la madre de Aline. Ella había canalizado todo su potencial creativo en su profesión como experta en arte. Durante toda su vida, los padres de Aline habían viajado por el mundo, dejándola al cuidado de niñeras, dándole una buena educación, pero con su corazón siempre junto a las obras de arte. Todo el tiempo estaban asesorando a alguien, preparando informes, trabajando con museos y coleccionistas privados. Su pasión rozaba el fanatismo. No, no es que no amaran a su única hija, pero su amor era a distancia. Así que Aline siempre se sintió, si no completamente sola, al menos un poco perdida en el mundo de las personas. Entre los caros regalos de sus padres, los profesores de elite, las niñeras solícitas y, más tarde, las empleadas del hogar, no tenía tiempo para aburrirse. Lo que la inquietaba era algo más profundo. No tenía a quién abrirle su alma. ¿Y quién podría entender los anhelos de una chica que nunca había carecido de nada? Pero con Vicente, a pesar de lo diferente que parecían ser, se entendieron de inmediato. Se conocieron gracias a unos amigos comunes en el estreno de una obra de teatro. Él se ofreció a acompañarla a casa, y así fue. Le propuso una cita al día siguiente, y qué tenía eso de malo. Ella ya tenía 22 años. Era hora de que tuviera a un hombre en su vida. No les importó nada, ni sus diferentes temperamentos y costumbres, ni los aparentes contrastes. Aline apenas llegaba al pecho de Vicente, usaba una talla 35 de zapatos y tenía un rostro que parecía dibujado por un mago bondadoso, casi de muñeca. Vicente, alto y de anchos hombros, parecía esculpido en piedra. Sus rasgos eran toscos, sus ojos y boca estrechos. Aún así, se casaron después de apenas unos meses de noviazgo. Se mudaron al apartamento que los padres de Aline habían comprado para ella por si decidía casarse. Ahora, esperaban un bebé. Cualquiera diría que en esta familia todo va como debe ser, y estaría en lo cierto. La chica era casi feliz, incluso aceptaba la regla principal de su esposo, que él llamaba pomposamente, la puntualidad es la cortesía de los reyes. Vicente amaba la disciplina estricta en todo. Para él, llegar tarde era un delito. El olvido lo consideraba un terrible defecto, y cualquier desviación del curso planeado de la vida era intolerable. Por eso, para evitar su desaprobación y no enfurecerlo, Aline se sintió muy angustiada al no encontrar su pasaporte entre los documentos. Un error tan grave cegaramente enfadaría a Vicente de verdad. Tenía que corregir la situación urgentemente. Ya en el taxi, Aline preparó las llaves del apartamento de su suegra, por si ella no estaba en casa. María a menudo desaparecía con una amiga en el parque cercano, llevando nueces para alimentar a las ardillas y una barra de pan blanco para los palomos. Aline sabía que a Vicente no le gustaría ese desorden de migajas, así que nunca le contó que a menudo hacían esas escapadas juntas. Su sabia madre siempre le había enseñado que no era bueno contarle todos sus pequeños secretos femeninos a su esposo. En toda mujer debe haber un misterio que un hombre desee desentrañar constantemente. Y, en efecto, fue tal como Aline sospechaba. En ese día de verano, la tía María no se había quedado en casa. Al abrir la puerta, la nuera solo encontró silencio. Aline se quitó las sandalias en el pasillo y, descalza, disfrutó de la frescura del suelo mientras se adentraba en la casa. Pronto encontraría su pasaporte, pondría el hervidor de agua y esperaría a la dueña de casa. No en vano le pidió al taxista que parara en la pastelería. A ambas les encantaban esos pequeños pastelitos con crema. Un poco de dulzura siempre anima a cualquier mujer, especialmente cuando no hay motivos de preocupación en el horizonte. Sobre la mesa del salón, la atención de Aline se centró en un paquete envuelto en una cinta roja brillante. Nunca había sido excesivamente curiosa, pero en la parte superior del paquete había una nota, para Aline. No cabía duda, su suegra le había preparado una sorpresa. Aline se sentó en el sofá y abrió el regalo. Dentro, había una pequeña caja y lo primero que encontró fue su pasaporte. Junto a él, había una grabadora portátil, bastante sofisticada, de esas que pueden grabar y reproducir sonido con alta calidad. Aline, que trabajaba en la redacción de un periódico local tras terminar la universidad, había visto a los periodistas usar grabadoras como esa. Sabía cómo manejarlas. ¿Qué querría contarle María para haber elegido un medio tan inesperado para comunicarse con ella? Ahora lo descubriría. La grabación comenzó con un ruido de fondo, pero pronto, a través de ese murmullo, emergió la voz de la tía María. Alinita, querida mía, si has encontrado mi cajita, significa que ahora todo estará bien. Quería advertirte, Vicente no es quien dice ser. En tu estado, estás en peligro. Si después de que encuentres esta grabación, me llega a pasar algo, no te asustes. Hace tiempo que los problemas se gestaban en mi casa. Si sigo viva, busca un notario de confianza, con buenas recomendaciones, y rastrea mis huellas. En un encuentro personal, te lo explicaré todo con más detalle. Decir que Aline estaba asombrada sería quedarse corta para describir su estado. En su cabeza, los pensamientos zumbaban como un enjambre de abejas, aquí hay algo raro. Vicente es un excelente esposo. Al contrario, en su presencia, ella siempre se siente completamente protegida de cualquier mal. ¿Qué quiso decir María al afirmar que él no es quien aparenta ser? ¿Y dónde estaba ella hoy? Aline llevaba una hora sentada en su apartamento y no había rastro de la dueña de la casa. Tras calmarse un poco, decidió averiguar qué estaba pasando. Primero llamó a todas las amigas de la suegra. Todas, en un solo coro, dijeron que no habían hablado con María en los últimos días. Aline había ido al banco con ella hacía tres días. No se dio cuenta de la falta del pasaporte hasta hoy, cuando comenzó a tramitar la licencia de maternidad en el trabajo. Resultaba que la última vez que había visto a la tía María fue hace dos días, y luego estuvo ocupada con las tareas del hogar, así que ni siquiera la llamó ayer. Vicente tampoco mencionó nada sobre su madre. Supuestamente, ayer le iba a llevar comida, pero por la noche no comentó nada al respecto. Y Aline, absorta en una melodramática serie de televisión, apenas le prestó atención. Recuerda que antes de dormir él mencionó que el día había pasado sin incidentes, pero de eso no retiene más recuerdos. Aline pensaba desesperadamente qué hacer, donde buscar a María y cómo saber si realmente le había pasado algo grave o si simplemente había ido a otro parque más lejano. Al no encontrar respuestas inmediatas, decidió esperar un poco más. Se acomodó en el sofá y, sin darse cuenta, se quedó dormida. Cuando se despertó sobresaltada, afuera ya caía la noche. En ese mismo instante, sonó su teléfono móvil. Era Vicente, quien ya estaba en casa y, con tono severo, se preguntaba dónde podía haber estado tanto tiempo. No toleraría semejante falta de disciplina familiar si ella no le explicaba de inmediato dónde había estado todo ese rato. Aline recordó la advertencia de su suegra y, con alegría nerviosa, le dijo que se había quedado en casa de una compañera de trabajo, con quien había ido a charlar después del trabajo. Una razón banal. La experimentada madre de dos hijos no había querido dejar que una mujer embarazada volviera sola a casa bajo el sol abrasador. Pero ya estaba atardeciendo, así que Aline pediría un taxi y pronto estaría de vuelta en casa. Vicente pareció satisfecho con la explicación. Aline, en esa encrucijada, había ganado una hora de respiro. Aún no sabía cómo tomarse el mensaje de su suegra. ¿Tenía razón al decir que debía alejarse de su esposo y buscar refugio? En la vieja computadora de la tía María, Aline escribió en el buscador cómo encontrar a una persona desaparecida. Entre las principales recomendaciones, la primera sugería llamar a todos los hospitales y morgues cercanos. Al leer la palabra morgue, se estremeció. Decidió comenzar por los centros médicos. Y, para su sorpresa, en el tercer hospital que llamó le dijeron que la paciente Hernández María estaba ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Su estado era moderado, sin riesgo vital. Las visitas estaban permitidas solo en los horarios estrictamente establecidos por el hospital. Aline quiso preguntar más detalles a la recepcionista sobre lo que había sucedido con su suegra, pero la línea ya se había cortado. La noticia la tranquilizó un poco. Ya era tarde por la noche, y hoy no encontraría un notario. Decidió que lo mejor era volver a casa cuanto antes. Intentaría averiguar si Vicente sabía algo sobre lo que le había ocurrido a su madre. Mañana se encargaría de obtener más información en persona en el hospital. Para su sorpresa, Vicente estaba de muy buen humor cuando ella llegó. Todo parecía indicar que no tenía ni idea de que algo le había sucedido a María. Aline se preguntaba si su esposo era un excelente actor o si la grabación en la grabadora había sido un espejismo y se lo había imaginado todo. ¿No hubo advertencia alguna de parte de la tía María? ¿Todo era un error y nada había cambiado? De nuevo, su mente se aferraba a la frase, Vicente no es quien aparenta ser. ¿Por qué María no había dicho nada antes? ¿Acaso los cambios en su esposo habían ocurrido recientemente? Su matrimonio ya había llegado demasiado lejos. Pronto nacería su hijo. ¿Estaba destinado a crecer sin padre? ¿Por qué? A Aline le parecía que estaba empezando a volverse loca con todas estas preguntas. Mientras tanto, Vicente dormía plácidamente en la almohada de al lado. Nuevamente, las dudas comenzaron a rondar su mente. ¿No es posible que una persona descanse tan relajada si tiene culpas que ocultar? ¿O acaso había malinterpretado las palabras de María? Solo logró conciliar un sueño pesado al amanecer y por eso se quedó dormida y perdió la noción del tiempo. Llegó al hospital solo al mediodía y ni siquiera pudo llevar al notario consigo. Afortunadamente, encontró a la persona adecuada en su lista de contactos. La madre de Aline era muy astuta y tenía una amplia red de conocidos leales. Entre ellos, figuraba el jefe de una notaría bastante conocida en la ciudad. Ong Nathan ya no hacía visitas personales, contaba con un equipo calificado de colaboradores a quienes se les podía encomendar cualquier tarea, incluso la más delicada. Aline pidió ayuda a su madre, quien hizo un par de llamadas necesarias. Como resultado, una mujer contactó a Aline, prometiéndole acompañarla al hospital en cuanto se lo solicitara. Esta tarea estaba resuelta con éxito, pero primero quería hablar con la tía María por sí misma. Quién sabe, tal vez después de esa conversación, el notario ya no sería necesario. Aline ya sabía que su suegra había sido ingresada con fracturas en el brazo, la pierna y la clavícula a causa de un accidente, según le informó el médico tratante. La paciente, por su parte, permanecía en silencio. Señaló a su nuera a la compañera de habitación, junto a la cual una hija la atendía, dando a entender que podrían hablar más tarde, cuando estuvieran a solas. Por el momento, su conversación se parecía más a un intercambio de las últimas novedades del hogar. Aline le contó cómo iban los trámites de su licencia por maternidad y, con cortesía, preguntó si Vicente sabía sobre la desafortunada caída de su madre por las escaleras. María volvió a sentir en silencio. Vicente lo sabe todo. Y luego, en un susurro apenas audible, añadió. Fue él quien me empujó en el vestíbulo y se fue, sin siquiera mirar si recobré el sentido después de que me desmayara por el dolor. Fueron los vecinos quienes llamaron a la ambulancia, mientras que Vicente ya había desaparecido sin dejar rastro. Aline no podía creer lo que oía. Eso no podía ser, simplemente era imposible. Su esposo, siempre educado, atento y extremadamente cortés, no podía mostrar frialdad ni indiferencia. Y mucho menos podría haber empujado a su propia madre y marcharse como si nada hubiera pasado. Había algo que no encajaba. Sintió un escalofrío y un miedo creciente. En menos de tres meses nacería su hijo con Vicente. ¿De verdad sería capaz su padre de abandonar a su propio bebé en una situación de necesidad? Inconcebible. Absurdo. María debía estar equivocada. Eso no podía haber ocurrido. Finalmente, la hija que atendía a la compañera de habitación la alimentó, miró de reojo a Aline con su enorme barriga, vistió a su madre y la sacó a pasear por el sombrío patio del hospital. Era como si hubiera intuido que aquellas dos mujeres necesitaban, al menos por un momento, quedarse solas. Tan pronto como la puerta se cerró tras ellas, María empezó a hablar atropelladamente. Aline, ¿has conseguido contactar al notario? No podemos perder tiempo. Quiero rehacer el testamento por completo antes de que Vicente me encuentre aquí, en el hospital. Antes pensaba que cambiaría, que sus desviaciones no llegarían tan lejos. Pero la situación empeora cada vez más, y quiero detener sus planes avariciosos. ¿Avariciosos? Aline tropezó mentalmente con esta palabra. Sus padres vivían con mucho más lujo. Según ella sabía, María y Vicente no tenían gran cosa que repartir. Pero la suegra estaba muy alterada y trataba de transmitir la información a su nuera lo más rápido posible. De inmediato, mientras hablaba, empezó a explicar que había querido decir al acusar a su hijo de tener un interés material. La antigua historia sobre la hazaña de nuestro guardabosques familiar tuvo una continuación. Su majestad el rey recompensó a su salvador durante una cacería con una recompensa en dinero, un saquito de monedas de oro acuñadas por la casa real. El valor de ese oro hoy en día es incalculable. Junto con la recompensa, al guardabosques principal le fue entregado un certificado que confirmaba que ese tesoro no había sido robado, sino ganado legítimamente. A lo largo de los años, ese saquito y el certificado han pasado por todo tipo de vicisitudes. Sin embargo, en nuestra familia el tesoro se conservó meticulosamente, pasando en secreto de generación en generación. En tiempos difíciles, la reliquia familiar, el certificado, se perdió. En épocas de extrema hambruna, nuestros antepasados intercambiaron las monedas por alimentos y así sobrevivieron. Ahora, una historia tan antigua puede parecer una leyenda. La posesión de esas monedas siempre se mantuvo en el más absoluto secreto. Aunque el tesoro familiar se ha reducido un poco, aún sigue siendo considerable. Mi padre me habló de las monedas justo antes de morir, entregándome lo que quedaba de ese regalo real. Aline escuchaba conteniendo el aliento. Toda esta historia tan misteriosa parecía más un argumento sacado de un libro o una película de aventuras que algo real. No le preocupaba en absoluto ni el valor de esas monedas ni cuántas quedaban. Este legado estaba envuelto en un halo de misterio y de imposibilidad que le resultaba difícil creer que todo esto le estuviera ocurriendo a ella. Cayó en su habitual ensimismamiento soñador, pero María rápidamente la sacó de su mundo de fantasía. Cometí la imprudencia de contarle a Vicente sobre el tesoro familiar antes de tiempo y desde entonces era como si lo hubieran cambiado. Las monedas de oro se convirtieron en su obsesión. No quiere esperar a que Joe muera para convertirse en su dueño, quiere tenerlas bajo su control total ahora, piensa que tiene todo el derecho. Si no acepto dárselas, de todos modos, sabiendo que el testamento las deja a su nombre, algún día me apartará de su camino, dijo María con un tono sombrío. Aline no pudo contenerse. Todo esto sonaba demasiado increíble. ¿Y por qué cree que su hijo quiere deshacerse de usted? ¿No sería mejor entregarle esas malditas monedas para que se tranquilice? María negó con la cabeza en señal de desacuerdo. Por lo general, esas monedas se pasaban al heredero cuando el guardián actual estaba en su lecho de muerte o cuando se volvía demasiado débil o no estaba en sus cabales. Ya he roto todas las tradiciones y rápidamente pagué el precio por ello al contarle a Vicente sobre el tesoro familiar tras su regreso del servicio militar. Volvió tan flaco y agotado, aquel muchacho fuerte de antaño. Quería animarlo, motivarlo, inspirarlo a tener una vida exitosa en la vida civil. Pero el efecto fue el contrario. Se encerró en sí mismo como si estuviera planeando alguna estrategia llena de maniobras y tácticas. Me di cuenta de que algo iba mal con Vicente un poco más tarde. Al principio, solo me centraba en alimentarlo bien en casa, en consentirlo con algún platillo especial. Después de desmovilizarse, se matriculó en la universidad en un programa a distancia y encontró un trabajo. Seis meses después, te conoció a ti. Un par de veces me insinuó que era una tontería conservar esas monedas antiguas y al mismo tiempo vivir con modestia. Que era una estupidez. Que podrían usarse para abrir un negocio, invertir en bienes raíces, ver el mundo. Pero no podía entregárselas, no podía traicionar el mandato de los antepasados que habían guardado ese legado para sus descendientes. Nuestras relaciones, sin necesidad de palabras, se deterioraron cada vez más, se volvieron frías. Él me rodeaba cada vez más de indiferencia, reduciendo nuestra comunicación al mínimo. Y luego intentó deshacerse de mí por primera vez. Legalmente, nadie podría acusarlo de nada. En ese entonces, ustedes aún estaban saliendo. Tu novio, como se decía antes. Fuimos juntos a casa de una amiga mía en el campo. Tú estabas con tus padres, así que Vicente y yo fuimos solos. Hace dos años, también fue un verano caluroso. Después del calor del mediodía, Vicente y yo fuimos a refrescarnos al estanque. No conocíamos ese lugar. Di unos pasos y sentí que algo me arrastraba hacia abajo. Él estaba a unos diez metros de distancia observando mis intentos por salir. No se le ocurrió nadar hacia mí, ni extenderme la mano. Me miraba fijamente a los ojos, en silencio, esperando a ver cuánto podría resistir. Yo ya estaba entrando en pánico, cada vez más me hundía bajo el agua. Él no se movía. Pero, al parecer, no estaba destinada a morir ese día. Detrás del sauce llorón en la orilla, se escucharon pasos. De inmediato, Vicente se apresuró, corrió a salvarme, a sacarme del agua. Cuando las personas se acercaron, él ya me había arrastrado a la orilla con el semblante más inocente. Ambos fingimos que nada había ocurrido en el estanque. Él se apresuró a regresar a casa diciendo que te echaba de menos. Yo me quedé un día más. Después, no dejaba de pensar si su lentitud había sido accidental, no intencionada. ¿Me lo había imaginado todo? ¿Te puedes imaginar lo difícil que es pensar algo así de tu propio hijo? Después de esta confesión, la suegra de Aline guardó silencio. Aline deseaba regresar unos días atrás, a un momento en que jamás habría imaginado que algo estaba mal con su esposo. Le pidió a María que continuara con su relato. María aceptó con gusto. Después del incidente en el estanque, Vicente se mantuvo en silencio durante un tiempo y yo me tranquilicé. El amor de madre es ciego. En mi mente, ya había encontrado mil excusas para Vicente. Que se había desconcertado, que yo misma, al empezar a ahogarme, había entrado en pánico, que todo me lo había imaginado. Luego, de casualidad, vino el siguiente intento y una vez más, Dios me protegió. Una de mis amigas vende suplementos alimenticios que prometen vida eterna y salud impecable. En su oficina, a menudo le pagan con esos mismos productos milagrosos. Ella ya estaba cansada de rejuvenecer y fortalecer su salud, así que regalaba parte de sus productos a sus amigas. Y así fue como en mi cocina terminaron dos frascos con etiquetas coloridas. Una vez, mientras limpiaba la encimera, tiré uno de los frascos al suelo. La tapa no estaba bien cerrada y las pastillas se esparcieron por todo el suelo. Me dio pena tirar algo tan valioso para la salud. Recogí hasta la última pastilla y las volví a meter en el envase. Aproveché el momento y, con las gafas puestas, examiné una de las coloridas pastillas rojo-amarillas y luego olvidé el asunto. Una semana después, me resfrié y envié a Vicente a la farmacia por medicamentos. Él, encantado, compró de todo y se desvivía por mí, tan amable y atento. Junto con los antivirales, el té con miel y limón, me traía a la cama esas pastillas milagrosas para darme energía. Solo que, al mirarlas, noté que su apariencia no coincidía. Las que había recogido del suelo eran rojo-amarillas, pero estas eran amarillo-marrón. Cuando Vicente se fue al trabajo al día siguiente, fui a la cocina. Y, efectivamente, en uno de los frascos, el regalo de mi amiga seguía siendo de pastillas rojo-amarillas, mientras que en el otro las pastillas tenían un color y aspecto diferente. Vicente, ¿quién presta atención al aspecto de una medicina cuando la toma? Yo tampoco lo habría notado antes, pero esta vez me puse en guardia. Al cabo de un par de días, organicé un pequeño teatro. Empecé a quejarme a Vicente de un extraño malestar. Y, enseguida, me pareció que sus ojos brillaban con una satisfacción apenas disimulada. Empezó a tranquilizarme, diciendo que durante un resfriado todos se sienten mal. Me trajo el frasco con las pastillas, las que evidentemente había cambiado por otras. Mamá, tómate esas pastillas mágicas que te trae tu amiga. Son para la juventud y la inmunidad, te sentirás mejor de inmediato. De inmediato fingí que le hacía caso, pero las pastillas las escupí discretamente. Seguí reflexionando. ¿Eran visiones, ilusiones, fantasías mías? ¿O mi querido hijo estaba tratando de deshacerse de mí de manera sutil? ¿Con qué me estaba envenenando? ¿Con un somnífero potente? ¿Con alguna sustancia que afectara mi mente, algo tóxico de efecto retardado? Había que resolver la situación de alguna manera. No quería decirle nada a Vicente sobre mis sospechas. Encontré otra salida. Esa misma noche, cuando Vicente notó la falta de las pastillas, le di una versión improvisada. Le dije que mi amiga había llamado, que esa partida había sido retirada del mercado porque habían encontrado algo no muy saludable en ella y que era mejor no arriesgarse. Si hubieras visto, aline, cómo se le transformó el rostro en ese momento. Se volvió frío e inescrutable, pero no dijo nada en voz alta y siguió cuidándome hasta que me recuperé. Después de esa enfermedad, Vicente cambió de táctica. Al parecer, decidió suavizarse conmigo, iniciando largas conversaciones íntimas sobre nuestra familia, sobre nuestros antepasados. Por primera vez, me preguntó con detalle cómo había sucedido que él naciera en pleno viaje en una estación de tren. Su repentina interés en ese tema me parecía forzado. Durante su infancia, siempre traté de contarle sobre mi pasado, sobre su padre, que no quiso saber nada de él, sobre cómo le di mi apellido en honor a nuestros ilustres antepasados. Ahora él absorbía la información como una esponja y se preguntaba por qué no habíamos gastado las monedas de oro. Decía que con ellas podríamos haber garantizado una vida digna para al menos una familia, pero en lugar de eso las habíamos guardado sin motivo aparente. Yo le aseguré una vez más que todas las monedas que quedaban serían suyas sin duda, pero que por ahora era mejor que permanecieran en la caja fuerte del banco, que él lograría todo en la vida por sí mismo. Un día, Vicente se mostró especialmente dispuesto a hablar con franqueza. Por fin supe por qué había regresado del ejército en tan mal estado. No se llevaba bien con el sargento encargado de supervisar y disciplinar su unidad. Ese oficial, graduado de la escuela de sargentos, era un hombre menudo, de baja estatura y delgado. Desde el primer momento, le tomó ojeriza al corpulento soldado. Lo ponía a prueba constantemente con guardias extras, merecidas o no, y siempre le repetía, como un sermón. La puntualidad es la cortesía de los reyes. Te enseñaré a amar a la patria. Vas a recordar tu servicio militar toda tu vida, recluta. Vicente no estaba acostumbrado a quejarse. Soportaba en silencio las humillaciones. El sargento que se la tenía jurada no le daba un respiro ante la más mínima infracción disciplinaria. Veneraba el orden como a un dios. No quería escuchar nada sobre que Vicente había llegado tarde a la formación porque estaba enfermo, con fiebre alta. No lo dejaba ir al puesto médico. Inventaba mil excusas para interrumpirle la comida o la cena, siempre con pretextos supuestamente importantes. Así, el servicio militar en el otro extremo del país, lejos de su familia, se le convirtió en un calvario. Empezó a sentir que cualquier falta sería castigada una y otra vez, que no había donde esconderse de ese régimen opresivo, que aquello nunca terminaría. María interrumpió su relato y pidió que llamaran al médico o a una enfermera. Las preocupaciones le habían vuelto a hacer doler intensamente las zonas fracturadas. Estaba aún muy débil, y no tenía fuerzas para continuar hablando. Además, la compañera de habitación y su hija ya habían regresado de su paseo. Aline le prometió a su tía María que mañana por la mañana volvería al hospital con el notario. A casa con Vicente, Aline regresó de mala gana. Naturalmente, no mencionó nada sobre su visita al hospital. No le preguntó nada a su esposo sobre su madre, como si no existiera. Pasó un buen rato en la cocina, esperando a que Vicente se durmiera. Mientras tanto, no dejaba de repasar en su mente los fragmentos del relato de su suegra, reflexionando sobre cómo el comportamiento de alguien puede cambiar a una persona por completo. O quizá ese deseo de enriquecerse rápidamente había estado siempre oculto bajo la fachada amable de su esposo y simplemente no se había manifestado antes. Ya no sabía qué pensar. Por la mañana, se levantó como un resorte. Preparó el desayuno rápidamente, despidió a su esposo y se apresuró hacia la notaría. Ella y la amable notaria llegaron al hospital sin contratiempos. Aline no dejaba de mirar a su alrededor con inquietud, temiendo no llegar a tiempo o cometer algún error. El proceso de los documentos llevó bastante tiempo. Para la reunión, la ayudante de Nathan ya había conseguido de alguna manera el testamento anterior de su nueva clienta. María lo rompió en pedazos frente a todos en la sala. Se apresuraba, temerosa de que su hijo apareciera de improviso. Por la tarde, tanto Aline como su tía María tuvieron suerte. A la compañera de habitación la llevaron sus familiares a casa para pasar el fin de semana. Con sus heridas, lograron arreglárselas para hacerlo. Las dos aliadas quedaron a solas y María continuó su narración. Después del fallido experimento con las pastillas, Vicente se sumergió por completo en la preparación de tu boda. Yo respiré aliviada. Esperaba que el amor lo distrajera de su intención de enriquecerse a costa de la herencia. Esa idea insensata lo transformaba en un monstruo, incapaz de detenerse ante nada para alcanzar su objetivo. Hasta el día de hoy no tengo miedo a la muerte. Lo que me duele, me aterra y me llena de tristeza es que él sea capaz de levantar la mano contra su propia madre. Vicente durante mucho tiempo no mencionó nada sobre las monedas. Pensé que se había resignado, que había abandonado sus planes, pero ese respiro fue temporal. Después de enterarse de que ustedes iban a tener un hijo, redobló su presión sobre mí, apelaba a la compasión, diciendo que el niño crecería en una familia con ingresos bajos. Se quejaba de que aún no había terminado sus estudios y por lo tanto no tenía un buen empleo y se negaba a aceptar ayuda de tus padres adinerados. Decía que, como ellos viajan por todo el mundo sin preocupaciones, claramente no les importaba el destino de su hija. Mi relación con Vicente volvió a volverse insoportable. Contigo era una persona y conmigo, otra completamente distinta. Y hace dos días, su furia alcanzó su punto máximo. Él mismo se ofreció a comprarme provisiones, apareció en casa por la tarde, al borde del colapso, y montó un verdadero escándalo con amenazas, prometiendo que obtendría las malditas monedas de oro a cualquier precio. Le señalé la puerta y él me dijo con tono sarcástico. Quizá deberías agarrar a tu hijo del cuello y tirarlo por las escaleras. Asegúrate de que yo no haga lo mismo contigo. No sé, mi niña, qué fue lo que me impulsó a salir tras Vicente al rellano. En ese momento, sentí un deseo ardiente de abofetearlo, de golpearlo por primera vez en la vida, para que reaccionara. De algún modo, él percibió mi intención, hizo un movimiento falso cuando yo levanté la mano y me empujó apenas un poco, casi como jugando. Todo en ese instante jugó en mi contra. Rodé por todo el tramo de escaleras. Lo último que recuerdo fueron sus ojos terribles, llenos de un malicioso regocijo. Dime, Aline, ¿valen esas monedas de oro todo esto? Aline estaba nuevamente conmocionada y ahora no tenía ninguna duda de que María decía la verdad. Su matrimonio con Vicente se estaba desmoronando. De repente, le vinieron a la mente muchas cosas que siempre le habían inquietado sobre su esposo. A los escépticos, sin duda, le surgiría la pregunta, ¿y dónde estabas mirando antes, querida? Te casaste por un gran amor, encontraste al único e inigualable y ahora quieres dar marcha atrás. Asterisco asterisco Aline, sin duda, pensaba también en todo esto. Además, su involuntaria ansiedad ya se había transmitido al bebé. Hoy se movía especialmente inquieto, como si le preguntara, ¿y qué vamos a hacer ahora, mamá? Asterisco asterisco. Aline no sabía la respuesta a esa pregunta y no quería hablar todavía de su futuro con su desdichada suegra. María, sin embargo, inició la conversación por sí misma, centrándose en los aspectos prácticos. Asterisco asterisco Aline, mientras estoy aquí en el hospital, y según los médicos esto se alargará por un buen tiempo, tendrás que preocuparte por tu propio bienestar. De ninguna manera voy a aconsejarte que te divorcies de Vicente. Esa decisión debes tomarla tú sola. Yo aceptaré cualquier elección que hagas. Si decides quedarte con él, espero que mi hijo no te haga daño a ti ni al bebé, asterisco asterisco. Al cambiar el testamento, te he puesto en una posición peligrosa. Claro, no tendrás acceso a las monedas hasta que yo muera y tu heredes, por lo que temo que tu esposo no te dejará en paz. Te diré más, he reflexionado mucho sobre la obstinación de nuestra familia al preservar el tesoro real. Los tiempos han cambiado. Venimos a este mundo desnudos y descalzos, y nos iremos con lo que nos pongan encima. Nadie puede llevarse nada al otro mundo. Ya no me importaría gastar ese dinero para el futuro de mi nieto. Pero técnicamente, no podré acceder a la caja fuerte del banco en un buen tiempo. Aún me esperan dos cirugías, luego rehabilitación y recuperación. Pero de algo estoy segura, Vicente no obtendrá ni un céntimo de mí. No quiero volver a ver a mi hijo. Para mí, ya no existe. Esta vez, las mujeres se despidieron con dificultad. A María no le gustaba quedarse sola, y Aline temía que en casa no pudiera evitar delatarse ante Vicente, que no lograra ocultar su indignación y desprecio hacia él. Entendía claramente que el tiempo para tomar una decisión crucial ya no se medía en días, sino en horas, asterisco asterisco. ¿Cómo echar a Vicente de su apartamento? Después de todo, el piso era suyo, estaba a su nombre. La experiencia de vivir con su esposo le decía que él no renunciaría sin pelear por esos metros cuadrados, y sus padres estaban lejos. No había nadie que pudiera defenderla. Cuando Vicente no encontraba su lugar, daba vueltas alrededor del hospital al que, por su propia torpeza, había mandado a María, y se recriminaba mentalmente hasta que él no era. Eres un inútil, no pudiste empujar como es debido a una anciana para que se rompiera algo más serio. Tenía razón ese sargento tuyo, eres un blandengue y un inepto. La precisión es la cortesía de los reyes, pero no de un debilucho como tú. Ya estaba cansado de cambiar de papel, de ponerse las máscaras de hijo devoto, marido amoroso y futuro padre feliz. Aline la había elegido como la candidata perfecta para ser la madre de su hijo. Frágil, soñadora, muy solitaria. Esperaba casarse con esta idealista, asegurarse de que quedara embarazada, y luego presentara a su madre un nieto o nieta como unas bajo la manga. Mamá, ¿no querrás negarte a usar el oro familiar para tu propia continuación, para tus nietos? Vicente estaba seguro de que la bondadosa y cariñosa mamá María no se resistiría ante un argumento tan fuerte. Pero todo se desmoronó. Aline y María se entendieron y se hicieron amigas desde el principio, se comprendían con una sola mirada. Vicente nunca habría imaginado que las historias sobre la eterna rivalidad entre nuera y suegra resultarían ser un mito en su caso. Vicente había soñado que Aline se convertiría en su ferviente aliada en la guerra por la herencia, pero pronto se dio cuenta de que su esposa, un tanto extraña en cuanto a ambiciones materiales, probablemente se pondría del lado de su madre. Vicente intentó una vez más aplicar su estrategia a largo plazo con el matrimonio y el nacimiento del hijo cuando supo que Aline estaba embarazada. Durante un tiempo, se llenó de entusiasmo, creyendo que las monedas ya casi estaban en su bolsillo. Su ingenua esposa no entendería nada antes de que él se divorciara de ella y encontrara a alguien más adecuada para su nueva fortuna. Pero de nuevo, se equivocó. Sugirió a su madre que ya era el momento de aflojar la bolsa, pero ella se negó una vez más. Seguía horneando sus famosas fijoas y agasajando a su nuera con ellas. Sus intentos pasaron completamente desapercibidos. Vicente, en sus pensamientos, no llegaba, por supuesto, a considerar métodos extremos como eliminar físicamente a su madre. Se sentía como un lobo hambriento, agazapado en la maleza, esperando cualquier oportunidad para que algo le ocurriera a ella. Y durante el incidente en el estanque, realmente había demorado criminalmente en rescatarla. Si los cielos se llevaban a su madre, él se convertiría en el heredero legítimo del patrimonio familiar. Esas pastillas amarillo-marrón eran suplementos biológicos para deportistas que fortalecían la energía y elevaban los niveles de adrenalina. Sabía que su madre tenía tendencia a la hipertensión y en su interior esperaba que sus vasos sanguíneos no soportaran esas dosis masivas destinadas a personas jóvenes y activas. Quedó terriblemente decepcionado al saber que las pastillas, obtenidas con tanto esfuerzo, terminaron en la basura. Después del incidente en la escalera, se asustó. En su propio edificio, donde todos los vecinos lo conocían desde niño, su comportamiento podría parecer demasiado inadecuado. Después de empujar a su madre, vagó por la ciudad, bebiendo en redes desconocidos, caminando por calles que no reconocía. Miraba fijamente a rostros desconocidos como un loco. Tenía la corazonada de que su madre sobreviviría. Si tan solo alguien pudiera leer sus pensamientos. Soñaba con que su madre se lesionara la columna, se volviera indefensa y se viera obligada a sacar el tesoro escondido para costear su tratamiento, mientras él se convertiría en el administrador de esa fortuna. Ni siquiera se daba cuenta de lo repulsivas que eran sus ideas. Últimamente, todo su ser se había transformado en una espera constante del desenlace. Algo dentro de él le decía que pronto vería las monedas que la sostendría en sus manos. Encontró a su madre en el hospital del mismo modo que Aline, pero no se acercó. Esperaría a su esposa en casa, intentaría sonsacarle a esta ingenua tonta que le había contado María. Curiesamente, hasta ese momento su esposa había actuado como un verdadero soldado en un interrogatorio. No había dado ninguna señal de que estuviera visitando a su suegra, ni había mostrado que sabía lo que había sucedido con su querida tía María. ¿Acaso la mujer que vivía a su lado no era tan simple como siempre había creído? Aline, en ese momento, alimentaba a su suegra con una cucharada de papilla. Mientras tanto, se sumía en pensamientos tristes. Hoy se había despertado con la firme decisión de hablar con su esposo y anunciarle que iba a pedir el divorcio. Que se fuera de su vida y de su casa. Pero más tarde, ese ímpetu combativo se había desvanecido. De nuevo, había sentido miedo. Pensaba en cómo proceder. ¿Acaso debía enfrentarse a todo ella sola para así proteger a la tía María? Mientras tanto, Vicente, parado frente a las ventanas del hospital, no se atrevió a dejarse ver por su madre. No era el momento adecuado. En el campo del enemigo ahora había dos oponentes, Aline y María. Era mejor deshacerse de ellas por separado, así sería más seguro. Primero provocaría a Aline en casa para iniciar un diálogo. Con su madre se encargaría después. El hombre estaba totalmente decidido a perseguir su ambición de riqueza. Ya no había vuelta atrás. ¿Cuál día siguiente María estaba en pánico? Aline no apareció en la habitación a la hora acordada. Su teléfono permanecía en silencio, respondiendo sólo con la voz automatizada que indicaba que el número no estaba disponible. ¿Cómo podía saber la pobre mujer que su hijo había perdido definitivamente la razón y había puesto en juego todo lo que le quedaba, su bienestar, su honor, su conciencia y su humanidad? Llevaba ya seis horas sentada en la sala de estar, amarrada con una cuerda fuerte a una silla. Aline sentía una necesidad desesperada de ir al baño. El bebé en su vientre se movía inquieto, pateando con fuerza, y la sed la torturaba. Vicente la había atrapado con astucia, ofreciéndole una conversación seria. Le había dicho que era el momento de que ella también conociera el viejo secreto familiar. Aline estaba intrigada por escuchar su interpretación de los hechos. Vicente comenzó su relato desde lejos, mientras caminaba en círculos alrededor de la silla donde ella estaba sentada. La joven reaccionó demasiado tarde, no entendió de inmediato que él, hábilmente, la había atado de manos y pies con la cuerda mientras la distraía con sus condiciones. Intentaba ser convincente, apelando al amor y la razón de Aline, pero ella no pensaba ceder ante sus exigencias. Vicente le exigía que redactara un testamento a su favor sobre las monedas y, además, que le cediera la propiedad del apartamento. ¿En qué estaba pensando este loco? Claramente había perdido la razón si creía que podría lograr sus objetivos tan fácilmente. ¿Y después qué? ¿Acaso esperaba que Aline guardara silencio, que no lo denunciara a la policía, que no traicionara a su legítimo esposo, al padre de su futuro hijo? Todo lo que estaba ocurriendo le parecía una pesadilla. Aline volvió a mirar el reloj de pared. Había pasado otra hora de su cautiverio. Para ella fue una eternidad. Intentó mover las piernas atadas, que ya estaban bastante hinchadas. A pesar de su aparente fragilidad, era una mujer tenaz. Estaba profundamente preocupada por no poder comunicarse con su suegra. Tal vez su amiga mayor deduciría por sí misma que algo había salido mal. Pero, ¿qué podría hacer? Ella misma estaba inmovilizada en la cama, con fracturas, soportando un dolor constante en todo su cuerpo. Aline no sabía si María daría la alarma, si se atrevería a revelar a todos que Vicente, su propio hijo, estaba tras las monedas de oro. Decir la verdad significaría revelar el antiguo secreto de la familia. ¿Estaba tía María preparada para enfrentar semejante cambio? Vicente, por su parte, decidió salir a dar un paseo. Se sentía asfixiado en el apartamento cerrado. Siempre había sido un opositor acérrimo de los aires acondicionados desde que una vez se enfermó gravemente de anginas por culpa de uno. Mientras pronunciaba en voz alta su frase favorita, la precisión es la cortesía de los reyes, echó una mirada de satisfacción a su alrededor. Aline que se quedara sentada pensando en su comportamiento, mientras él salía a tomar aire fresco. Sabía cómo esperar, haría que todos reconocieran que la disciplina es el principio que rige la vida, haría que todos marcharan a su ritmo. Sólo las monedas de oro podían salvarlo a él y a todos de este veredicto. Sólo ellas podían redimir su alma, darle todos los lujos, liberarlo finalmente de la opresiva influencia de la disciplina sobre sus pensamientos, acciones y mente. Demostraría al mundo que era todopoderoso. El hombre cerró la puerta principal con todos los cerrojos, escondió las llaves de repuesto y salió a la calle. En ese momento, Aline logró aflojar un poco la cuerda en su mano derecha con los dientes. Vicente, apurado, no había atado esa mano tan firmemente como la izquierda. La víctima de la enfermiza avaricia ajena se liberaba estoicamente, milímetro a milímetro. Vicente se habría sorprendido al ver a su delicada esposa tan decidida y furiosa. Aline estaba dispuesta a luchar con uñas y dientes por su hijo, que sufría en su vientre, y esas cuerdas resultaron ser menos resistentes de lo que él pensaba. Sólo esperaba que su monstruoso esposo no regresara antes de tiempo, que no fuera al hospital a causar más daño a su madre. María tomó una decisión. Pulsó el botón para llamar al personal médico y, con un tono categórico, declaró a su hijo. Quiero presentar una denuncia en la policía contra mi propio hijo, contar la verdad sobre lo que realmente causó mi caída por las escaleras. El médico, al principio desconcertado, pensó que la paciente estaba delirando, que su estado había empeorado. Hasta ese momento, María había afirmado que tropezó accidentalmente y que no había nadie cerca. Pero ella, con un gesto de fastidio, apartó su mano cuando él intentó administrarle una inyección tranquilizante y le preguntó. Doctor, ¿tiene usted hijos? Él la sintió con la cabeza. Entonces, piense un momento. ¿Le sería fácil aceptar que ha criado a una persona trastornada, a un monstruo moral? Lo que estoy a punto de hacer me ha costado mucho dolor. Le estaré infinitamente agradecida si me ayuda a dar curso a mi denuncia en la policía. María escribió rápidamente, con manos temblorosas, sin detenerse a releer ni corregir errores, para no arrepentirse. Dar este paso le costó un esfuerzo increíble, pero ahora estaba completamente segura de lo que hacía. Vicente se había enterado de que ella había cambiado el beneficiario en su testamento y había encontrado a Aline. Su nuera y su futuro nieto estaban en grave peligro. Una vez más, María recordó cómo dio a luz a su hijo en la enfermería de una pequeña estación de tren en medio de la nada. Su padre era un militar de carrera que había sido destinado al norte del país. Su madre había ido con él, mientras que la joven María se quedó para continuar sus estudios. ¿Quién podía negarle la importancia de una buena educación superior? Inexperta, joven y todavía ingenua, María estaba locamente enamorada de su galán, como un gato se aferra a su presa. Esa comparación no la inventó ella, sino una supervisora del dormitorio estudiantil, que siempre la advertía. María, eres la mejor estudiante, siempre has sido tan sensata. ¿Cómo pudiste caer en las redes de ese famoso mujeriego? Lo he visto en la habitación de muchas chicas. Y ahora tú. Te usará y luego te dejará. Se le nota a Leguas, un guapo con modales refinados que va picoteando a las chicas como si fueran semillas. María no quería escuchar nada. Estaba segura de que Ivonne la amaba, que él la había elegido a ella entre todas. Pero la supervisora tenía razón. Cuando él supo que estaba embarazada, le escupió las palabras con desprecio. ¿Tú también? ¿Acaso no tienes cerebro para protegerte? No me alcanza para todas ustedes ni el dinero ni los métodos anticonceptivos. Su ídolo le dedicó una sonrisa burlona antes de desaparecer para siempre, cerrando la puerta con un portazo. Nunca volvió a verlo. Incluso cambió de residencia por otra más atractiva para sus conquistas de Don Juan. El recuerdo de su primera amarga experiencia siempre aparecía de la misma forma en la mente de María, el marco de una puerta, la espalda indiferente del hombre que amaba, lágrimas corriendo por sus mejillas. A pesar de todo, terminó con éxito su curso en la universidad y se fue al norte con sus padres. Sabía que la recibirían, que no la rechazarían. A su hijo le faltaban aún dos semanas para nacer, según los cálculos. Pero Vicente decidió nacer antes. El parto comenzó en el tren. Sin consultar a nadie, María bajó en la estación más cercana junto con todas sus pertenencias. Tuvo suerte, la partera en la enfermería era una mujer experimentada, que había visto de todo en su profesión. Mientras la ayudaba, murmuraba. ¿Pero qué te pasa, pequeño? ¿Por qué tanta prisa por llegar al mundo? ¿Estás abriéndote camino casi sin mi ayuda? Más tarde, cuando María, agotada, yacía a un lado de la camilla, y su pequeño hijo ocupaba el resto del espacio como si fuera su dominio, la misma partera le profetizó. Cuasi será toda tu vida, sirviéndole a él. Este niño crecerá siendo tenaz, siempre conseguirá lo que quiere a tu costa. Se nota de inmediato. Sin embargo, durante muchos años, Vicente fue un niño tranquilo y educado, y más tarde un joven cortés e inteligente. Todo eso cambió cuando fue al servicio militar, donde, en teoría, todos deberían aprender una dura pero valiosa lección de vida. Vicente volvió del ejército como un piloto moralmente derribado, un halcón herido cuyas pérdidas emocionales ella nunca pudo sanar. ¿De quién era la culpa? ¿Acaso fue su incapacidad para ver las señales? ¿En qué momento dejó pasar esa grieta que lo transformó? María dobló en cuatro la hoja de la denuncia y se la entregó al médico. Con esfuerzo, se giró hacia el otro lado y volvió a pensar en su nuera. Su hijo había tenido la suerte de encontrar una buena chica. Un poco anticuada en sus ideas, pero eso era más una virtud que un defecto. No era audaz ni ambiciosa, eso era un hecho. Desde que se graduó en la facultad de filología, había trabajado como correctora en una editorial, pero ¿qué carácter de oro tenía? Esa era la verdadera joya, no las monedas. Mientras tanto, Aline iba de un lado a otro del apartamento, apresuradamente recogiendo lo esencial. Qué bueno que sus padres le habían enviado recientemente dinero para el parto y lo necesario para el bebé. Era una suma considerable y quedarse allí era peligroso. Buscaría una habitación en un hotel en las afueras, se ocultaría un tiempo, pero definitivamente contactaría con María para tranquilizarla. No pasaba nada, sobreviviría, criaría a su hijo y saldría adelante. No estaba sola. Tenía a mamá María. Por primera vez, Aline llamó a María mamá en su mente y no se sorprendió en absoluto. Vicente, al no encontrar a Aline tras deambular por la ciudad, estaba furioso. Esa soñadora desequilibrada había ido a buscar apoyo con su madre. Eso no podía ser. Iría al hospital y se encargaría de ambas, asterisco asterisco. Tomó un taxi y, en menos de media hora, llegó al hospital y enseguida supo que no se había equivocado. Un poco más adelante, vio a su esposa caminando por la avenida con una pequeña maleta. Sus ojos brillaron con malicia. Qué torpe y fea se ve con esa enorme barriga. No, definitivamente necesita encontrar a una mujer más digna. Esta gorda y desaliñada no es para él. Terminará con estos asuntos y se irá al bar. En ese momento, en la habitación de María, estaban realizando una limpieza sanitaria. La habían trasladado a una silla de ruedas y la habían colocado en el pasillo junto a la ventana. Todo ocurre por un propósito divino y ahora sucedió que fue testigo de una escena horrenda. Desde la ventana del segundo piso, sin que los árboles obstruyeran la vista, vio claramente cómo su querida Aline avanzaba con la maleta, seguida de cerca por el despreciable Vicente. María no dudó ni un segundo. Sacó su teléfono móvil del bolsillo de la bata y marcó el número de emergencias. Explicó con voz agitada lo esencial al operador, quién era, dónde se encontraba y por qué llamaba. Añadió que ese mismo día ya había presentado una denuncia en la policía contra su hijo. Informó que en ese momento su no era embarazada estaba en peligro y que esperaba la llegada de la policía al hospital. Vicente sentía en su interior una especie de euforia, como un depredador que acecha a su presa. Caminaba detrás de su esposa desprevenida, entrecerrando los ojos ante el sol poniente que todavía iluminaba bien el área del hospital. Los instintos depredadores en él estaban más fuertes que nunca, por lo que la llegada de un coche de policía al patio fue como una señal para él, es por ti. Por un instante le pareció ver el rostro de su madre en una ventana del segundo piso. No, debía haberse equivocado. Pero algo lo impulsaba a huir y salió corriendo. Pasó como un rayo junto a su asombrada esposa, se adentró en el edificio, subiendo por tramos de escaleras, abrió la puerta del desván y siguió hacia el tejado. El pequeño candado no fue un obstáculo. En ese momento escuchó pasos detrás de él y luego una voz que le gritaba. Deténgase, Hernández. Descienda lentamente. ¿Cómo sabían que él era Hernández? Su madre no podía haberlo traicionado, no podía haberlo denunciado. Ella lo amaba profundamente, aunque últimamente no se llevaban bien. La voz detrás de él repitió la orden. Hernández, alto. La resistencia es inútil, está arrestado. Ja, ja, ni pensarlo. Claro, él era obediente a la disciplina, pero ahora no estaba en el ejército. Nadie tenía derecho a darle órdenes, a controlarlo. Vicente ya corría por el techo inclinado. El hospital era antiguo, no muy alto, solo cinco pisos. No tenía miedo. Se acercó con valentía al borde y miró hacia abajo. Pronto recuperaría el aliento y saltaría al techo vecino. Los edificios estaban pegados. No sería difícil. Vicente recordó su tiempo en el ejército. Compañía, a la derecha, a la cantina, marchen. Hernández, otros cinco giros corriendo. Cumpla la orden. Y ahora lo mismo. A la derecha y corriendo. No lo atraparían. No lo encontrarían. Más tarde, los agentes dirían que él mismo se había precipitado al vacío. Ni siquiera tuvieron tiempo de acercarse a él. Y sería verdad. Un accidente, un descuido en el techo resbaladizo. María y Aline no les informaron de la muerte de un ser querido de inmediato. Primero, investigarían durante mucho tiempo lo que había sucedido y quién era el culpable. Las heridas de Vicente resultaron ser incompatibles con la vida. Podría deducirse una lección moral de que quien cava una tumba para otros, termina cayendo en ella. Pero no hay ganas de moralizar. Una persona ha muerto. Y eso siempre es una tragedia. Poco después, Aline dio a luz a un niño sano y tía María, tras terminar con todas sus cirugías, finalmente fue dada de alta del hospital. Sin haberlo planeado antes, decidieron vivir juntas. María confiaba sinceramente en que Aline encontraría a su hombre ideal y criaría al pequeño Pedro. Ella era capaz de eso y más. Desde hace algún tiempo, alguien ha comenzado una gran construcción cerca de la ciudad. Los lugareños en el pueblo aseguran que allí se construirá un refugio para corazones desamparados. Rumores dicen que una mujer de sangre azul ha invertido sus bienes familiares en esta noble causa. Su idea y patrocinio fueron tan apreciados por la administración local que encontró seguidores y ayudantes. Antes, nadie había abierto establecimientos como este. Es un proyecto novedoso, pero claramente prometedor. Asterisco asterisco a veces, cerca de la construcción, se ve a un trío, una elegante mujer con un traje urbano hermoso, una joven agradable con una sonrisa permanente y un niño de tres años, serio para su edad, pero al mismo tiempo juguetón como todos los niños. Caminan despacio, conversan con los constructores y luego se suben a un coche y se van. En el camino a casa, Aline a veces le pregunta a mamá María si ha entendido bien su proyecto y María vuelve a explicarle su concepto de lucha contra la soledad forzada. Aline, la vida de las personas toma caminos diferentes. Yo soy un ejemplo de ello. Incluso en familias con amor paterno y materno sincero, a veces no hay entendimiento entre generaciones. Las personas mayores a menudo llegan a la vejez completamente solas, no todos tienen la suerte de encontrar un alma gemela como tú para mí. No podemos acoger a todos los desamparados, pero me alegra profundamente que nuestra herencia haya servido para crear un refugio donde aquellos que están solos puedan encontrar consuelo, amigos y comprensión en un ambiente digno, acogedor y cómodo. Aline, escuchando por centésima vez la explicación de mamá María, la abrazaba con cariño y le prometía. Pedro y yo estaremos a tu lado todo el tiempo que necesites. No es justo que una persona en esta tierra no tenga a nadie. Esa injusticia siempre debe ser corregida. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.